Vigencia sin conciencia Doctor incomoda a los familiares sin consentimiento de la madre Doctor Alive Fa, quien tiene autismo Quería operar al pequeño Tamer Doctor Alive Fa, quien tiene autismo ¿Qué pasa, muchacho? Estaba leyendo Ali, tenemos un paciente Ven Ali Nasli Buen día, doctor Buen día Soner Kirkali es un hombre de 38 años Anoche llegó a emergencias con un dolor intenso en el cuello Los análisis muestran anterolistesis Pero a pesar de su edad, ¿no cree que ha progresado mucho? Sufrió un trauma en la columna No es nuevo, él es mi paciente hace 7 años Espalda y cuello con 7 huesos rotos debido a un accidente en motocicleta Está paralizado desde el pecho hacia abajo Vamos Oh, doctor Hola, Soner ¿Qué te trae por acá? Calma, calma, con cuidado, amigo Buen día Ah, es mi cuello Siempre tuve dolor después de la cirugía, usted sabe Pero ayer en la noche fue demasiado Tuve que forzarlo No quería venir Ya he pasado mucho tiempo en hospitales, doctor Bueno, vamos a ver si se extiende tu visita Ahora quiero que aprietes mi mano Bien Más fuerte Aprieta fuerte, fuerte Muy bien Revisaremos tus dedos Ya casi La resonancia muestra una hernia discal ¿Nasli? Eh, se debe hacer reemplazo del disco Es un procedimiento fácil y de rápida recuperación El doctor Ali ayudará ¿Verdad, Ali? Tal vez él no acepta Los pacientes no me quieren Tengo autismo Acepto Yo tengo un empleado con autismo ¿Tiene un empleado con autismo? Sí, claro Y es muy bueno Usted es buena persona Por eso está casada con él Aunque se encuentra en silla de ruedas Me encanta tu honestidad Bueno, no eres el primero en preguntar Incluso te cuento algo La boda fue impresionante Bueno No quiero ser presumida Aunque fue la mejor del mundo Eso es cierto Yo estuve ahí Mi pierna ¿Te duele la pierna? Sí ¿Pero por qué me duele? ¿Las dos? La derecha No sentía nada En mis piernas Desde hace más de siete años ¿Qué pasó? ¿Qué diablos pasó? La mujer de ese artículo se disculpó con Ali ¿Estás destruyendo la imagen del hospital para tu propio beneficio? Yo no lo hice ¿Entonces quién lo hizo? Fuiste tú, Belice Había escrito sobre la cirugía de Adem Favorablemente lo que era una buena publicidad Y tú lo cancelaste ¿Por eso qué escribió? Ali fue su última opción Dime ¿No pensaste que iba a pasar esto? Supongo que ya no importa de quién fue la culpa sobre esto Cuando Ali tiene ya dos quejas que llegaron el día de hoy ¿Otra queja? Ajá La otra chica herida de bala Su novio presentó una queja ante el ministerio, querida ¿Qué pasó? ¿Adil no te lo dijo? Ah, bueno Afortunadamente no procesaron el caso Pero en el consejo estamos consternados El día de mañana tenemos junta Ali es el tema Dime, ¿por qué no sabía de esto? Mira, en el email está Ahora lo sabes El tercero tiene fiebre alta El octavo presión alta Y no están bien hechos los once cultivos Ahora tienes que revisarlos ¿Bueno? ¿Qué te pasa? ¿Qué? ¿Qué te pasa? ¿Que no sabes revisarlos? Su condición es crítica Necesito que estés atenta Y me informas en una hora ¿De acuerdo? He hecho ¿Sabes algo del octavo? Señor Orhan Tiene presión alta ¿Por qué está tan crítico? ¿Ahora eres doctora? Felicidades Haz tu trabajo y deja de molestar ¿Está bien? Rápido Demir, hoy estarás conmigo Ven Bien Solo un poco de karma Hay que ponerse a trabajar Acelia Acelia, tú también Tal vez es un dolor fantasma Una resonancia con contraste Además de la zona lumbar Quiero también una zona cervical Ali ¿Por qué dijiste que no te quieren? Porque soy incapaz de entender sus emociones Espera, Ali ¿Quién te dijo eso? Nazli, espera ¿Podrías explicar? Ali ¿Y eso? Ella es la madre de Tamer Doctor, esto es un error ¿Los del consejo ya lo habrán leído? Ali ¿Puedes salir para hablar un momento? Si es por la revista El doctor Ferman ya la vio No alcanzó a reaccionar Y no sé si está enojado Bien Bueno Ya se enteraron Mejor que lo escuchen de mí Se quejaron de nuevo de Ali Justo hoy ante el Ministerio de Salud Como son dos quejas en un día Hay junta del consejo Y lo lamento Ya que es serio ¿Has tenido problemas con los senos? No, todo genial ¿El implante del glúteo? Le agradezco a diario el permací en el espejo, doctor Gracias Aunque No es lo mismo con este implante Parece que tiene una infección Necesito removerlo para evitar que se extienda Y me pondrán uno nuevo, ¿verdad? Después de un tiempo, cuando pase la infección No tengo tiempo de esperar Mejor no lo saque Sebin El implante está infectado No me importa No puedo andar por la vida con la mitad de la cara, Urkun Escuche No hay forma de salvar el implante No lo garantizo Eso lo decido en la cirugía Si eliminamos la infección, podría reemplazarlo Empecemos con una pequeña intervención, ¿bueno? No quiero que te preocupes, es algo muy normal ¿Bueno? Sí, gracias Así es esto Pero venceremos Ali, estudiaremos para las respuestas al consejo Prefiero seguir trabajando Ali, te tienes que preparar No quiero Ali Por favor, tienes que saber qué decirle al consejo Estoy bien ¿Y mi paciente? Ya podrás después ver al paciente Pero este paciente me quiere Incluso aunque tenga autismo Es el primero que me quiso Y quiero curarlo Entiendo Pero Ali Esto es muy importante Fermán por hoy te dará permiso ¿Verdad, Fermán? No haré eso Perdóneme, pero no puedo hacerlo Ali quiere hacer su trabajo Y lo va a hacer Ve a hacer la resonancia magnética Ahora mismo Nasli, tú también No es así ¿Cuál fue la portada pasada de la revista médica? No lo recuerdo. ¿Y antes de esa? No, tampoco lo recuerdo. Parece que de ninguna me acuerdo. Tienes problemas de memoria. Necesitas tomar vitamina B. Ay, lo que intento decirte es que todos la van a olvidar, Ali. Van a olvidar ese artículo. Pero yo no lo voy a olvidar. Pero todos los demás sí. Ali, todos te queremos en el hospital. ¿Segura? Claro. ¿Y por qué intentas cambiarme entonces? ¿Quieres que yo haga las cosas como tú? ¿Y si es que no puedo, no quieres estar conmigo? El paciente tiene suerte. Encontró quien lo ame como es. Además, lo acepta por su condición diferente. ¿Dices que soy como los demás? Bueno, está bien. Olvídate de mí, pero Adil siempre te apoya. Es cierto, él me quiere mucho. Yo también lo quiero mucho. Aunque quiere... Quiere contratar una cuidadora. Tal vez, Adil lo está haciendo porque está preocupado por ti. Yo no creo que necesites a un cuidador. Te lo agradezco. ¡Mira! ¿Es un tumor en la médula espinal? En su accidente de moto, fue la vértebra T1 la que resultó muy lastimada. Aunque se ve que se está recuperando. No lo creo. Entonces, el dolor es verdadero. Puedes sentirlo. Esto es extraordinario. Escucha, las espinas dañadas como la tuya a veces pueden mejorar y con el tiempo recuperar sus funciones. Espera, espera. Creo que no estoy entendiendo. Si mi espina mejoró, ¿por qué siento dolor? Ah, porque hay una masa adentro y a tu espina la está presionando. ¿Y qué significa? Tenemos que analizar la locación de la masa para poder estar seguros y sus dimensiones también. Después puedo darles una prognosis. Aunque, si logramos remover la masa, tal vez... Podría caminar nuevamente. Caminar. Así que, se pondrá de pie. ¿Escuchaste eso? ¿Escuchaste, amor? Volveré a caminar. Volveré a caminar. Limpiamos la infección y reemplazamos el implante. ¿Y cómo se ve? Bellísima. Bellísima. Estás igual que cuando te conocí. Estoy tan contenta que no lo creo. Bueno, Sevin, primero tenemos que asegurarnos de que la infección se haya ido por completo. Los veo después. Doctor. Mire aquí. Lo sé. Hay que estar atentos. Sé que va a quedar estupendo. Te ves muy bien. Recupérese pronto. Se lo agradezco. Enseguida vuelvo. Perdona. ¿Quién te llama? No es nadie. Llaman de la oficina. ¿A dónde vas, Demir? No sé. Creo que me voy a ir a relajar. Tal vez descanse un poco mis ojos. Lo que se me antoje. Demir, ¿estás jugando conmigo? ¿Jugando yo? ¿No? ¿No escuchaste? Tú te encargas del cuidado. Si pasa algo, me puedes encontrar en este cuarto. ¿Está bien? Adiós. Buena suerte. Gracias. Bien, yo lo ayudo. No, yo lo hago. Desde que me pasó, esta es mi regla. Solo yo empujaré mis ruedas. No es nada personal. ¿Vienes conmigo? Si vuelvo a caminar, no me vuelvo a sentar nunca más. ¿Qué podría ser primero? No lo sé. Bueno, pudiste haber adivinado. Te lo diré. Iré a bailar. Merve ama bailar. Creo que podría serlo. Y así podríamos bailar juntos. No quiero desalentarlo, pero no creo que lo vaya a hacer bien. Después de todos estos años, va a tener atrofia. Por esa causa, será muy malo bailando. No importa. Aunque no baile bien, será suficiente para mí. Atento. ¿Sabes qué es lo peor de todo? La gente cree que me ve, pero no ve mi interior. Solo ve en esta silla. Tú lo sabes bien. ¿Por qué lo sé? Ali, dime si es verdad. Cuando empezaste en el hospital, nadie te creía. Todavía no me creen. Vas a tener colegas que tienen menos habilidades, aunque se integren de inmediato. A pesar de que tienes más habilidades que ellos, a ti te cuestionan siempre. Tú, yo, somos algo diferentes. Y gastamos nuestro tiempo y energía intentando que nos crean solo para ser aceptados. ¿Verdad? Es por aquí. Conozco el camino. Iremos a Tailandia pronto. Dígame qué quiere. Vamos a comprar de todo. Tecnología, joyería, lo que se le antoje tener. Sebin, ¿te puedes girar, por favor? Ay, doctor, ya me he operado muchas veces. Dígame algo. Señor, es arpullido. ¿Es carbunco? Está fluctuando. Lo puedo sentir justo aquí. ¿Pasa algo? La infección se propagó. Tenemos que remover todos los implantes. ¿Qué? ¿Doctor quitará todos los implantes? Lo siento, Sebin. Debo remover todos los implantes y limpiar la zona. Pero no entiendo lo que dice. Orkun, lo tienes que resolver. Doctor, ¿no podría remover la infección como lo hizo con el implante de su cara? Cuando hicimos la limpieza del implante en el pómulo, pensamos que era algo localizado. La infección se ha extendido ahora. ¿Y antibióticos? ¿No serían una buena opción? Orkun, podemos tratarla con antibióticos de amplio espectro, sí. Aunque esa opción es la peor. Podría ser sepsis. Orkun, eso no me importa. Sebin piensa. Los antibióticos son mi mejor opción y es lo último que voy a decir. Meningiomarcanoidio espinal. No es bueno. Jamás había visto uno de este tamaño. Normalmente los pacientes no aguantan el dolor. Y Soner no lo sentía porque estaba paralizado. Exacto. Rodea mucho la espina. ¿Y si con láser lo destruimos en piezas? No lo creo. Como no crece, hay una marca. Aunque podríamos eliminarlo subaracnoidalmente soltándolo entre dos y sacarlo del cuerpo como una sola pieza. Es imposible. Esto es lo demás. Rodea el tallo cerebral. No es posible. Moriría en cirugía. Doctor. Oye. ¡Ey! ¡Ey! Espera. Espera. ¿Qué pasó allá adentro? Escuché que nos dijiste que ese procedimiento es imposible. Sí, lo dije. Ali, espera. No pierdas la esperanza. No es buena decisión. ¿Y dime por qué los demás sí pueden? Por eso exactamente. Tú siempre eres el que nos está alentando. Eres diferente a los demás. Parece que hoy no creo. ¡Ey! ¡Ali! ¿Qué tal la bicicleta? Ah. Bueno, encontré una muy buena con once velocidades. Cuadro de aluminio blanca y roja con un diseño de líneas. ¿Entonces puedo verla? No la compré. ¿Por qué? Era muy cara. Qué mal. ¿Cuánto cuesta? Once mil. ¿Once? Pero es como un auto. Bueno, en realidad cuesta la mitad, pero es que quiero comprar dos. ¿Para qué quieres dos? Ay, Ali, ¿no estás pensando en comprar una para mí, o sí? ¿Quién entonces? ¿Es Adil? Espera, Adil no, no la utilizaría. No, no es él. Entonces, ¿para quién la compras? ¿Para qué la necesitas? ¡Nasli! Informemos al paciente, sígueme. Subiste de peso, ¿eh? Demir, ¿por qué estás actuando así conmigo? ¿Eh? ¿Cómo? Estás siendo grosero. ¿Soy el mismo de siempre? Creo que subiste. Puede que estés comiendo mucho pastel. Quizás deberías cuidarte un poco. Ya sé por qué estás haciendo esto. ¿Ah, sí? Dime por qué. Pero no te esfuerces demasiado. Porque no haré lo que tú quieres, Demir. Solo me estás molestando un poco. Es todo. ¿Estás molesta? Dime qué harás. Hazlo. Demir. ¿Doctor Aldirmas? ¿Sí? Entiendo que es la primera dosis de antibióticos, pero la condición de su paciente está empeorando. Los leucocitos están muy altos. Sígueme. ¿Entonces dejará la masa adentro? Ahora está estabilizada. Esta masa ha dejado de crecer y ya no tiene movilidad. Solo le dará algo de dolor a Soner. Pero será eso y nada más. Pero si siente el dolor, él seguirá sufriendo, doctor. Se arregla al implantar un inhibidor de nervios. Es un procedimiento sencillo. Va a poder dormir hoy en su cama sin dolor alguno. No se preocupen. Aunque sin poder caminar. El tallo cerebral es delicado. Incluso con las técnicas más avanzadas de imagen sería muy difícil extraerlo de tu cuerpo. La masa... Qué tan arriesgado es separarla. Soner, no te vas a arriesgar. Esa es una zona que controla el corazón y la respiración. ¿Cuál es el riesgo? 15. Es el porcentaje que tiene de no sobrevivir. No lo hagas, Soner. No lo hagas, Soner. ¿Qué pasa, Ali? ¿Acaso no vas a presionarme para llevar al paciente a la cirugía? No. ¿No quieres llevarlo sin permiso a la cirugía? ¿Una prueba secreta? ¿Estás seguro, Ali? Claro. ¿Y ahora qué te pasa? ¿Qué? Estoy portándome como quiere, ¿no? Estoy esperando que me diga qué hacer y escuchando. ¿No es suficiente? Doctor, tiene que convencerlo de que no se opere. Porque a mí no me hace caso. Sí, por favor, no se preocupe. Vamos a discutirlo. Está bien, bien, tranquila. Vamos. Entiendan una cosa. Ahora que me dijeron que no volveré a caminar, no solo me quitaron las piernas, me quitaron la esperanza. perder todo el control. Pues tengo que hacer algo al respecto. Ahora está a mi alcance. Esta es mi vida. Es mi oportunidad. Sé que lo puedo lograr. Soner, escúchame. Estarías anestesiado por nueve horas. No sé si tu cuerpo sea capaz de soportar todo ese tiempo. Está bien. Aún así quiero que me operen. ¡Basta! ¡Basta! Voy a llamar a tu mamá. ¡Merve, por favor! ¡No! La voy a llamar. Si no escuchas mi opinión, ella te hará entender, ya que a ella sí la vas a escuchar. No entiendes lo que es estar en una silla de ruedas como yo. No entiendo. No entiendo. Bueno. Está bien. Dime que no me parta la espalda cargándote por la escalera, ¿ah? Como cuando yo te ayudo a meter los pies adentro del mar para poder estar juntos y hacerte sentir mejor otra vez. Claro que no entiendo. Pero estamos juntos en esto. ¿Entendido? No quiero ser más una carga. Así es mejor. Esperanza. Pequeña. ¿Cómo te arriesgas de esa forma? ¿Así de fácil pones en riesgo nuestra vida? Merve, escucha. Dime. ¿Acaso te sientes tan infeliz conmigo que te arriesgas así, Soner? No digas eso. Te equivocas. Yo soy feliz todo el tiempo contigo. Pero quiero caminar. Eso es todo. Por favor. No lo entiendo. Lo siento mucho. No entiendo, Soner. No lo entiendo. No puedo. Soner. No te importa. Si ya no estás conmigo, ¿qué haré? Si vas a seguir adelante con esta decisión egoísta, yo no voy a apoyarte en esto. No puedo. Olvídalo. Merve. Merve, espera. Merve. Espera. Lo estoy haciendo por los dos. No. Escucha. Sabes que lo haces por ti solamente. Se fue. Volverá. Sé que lo hará. No hay nada más. No hay nada más. Ahora hay que prepararse. Sevin, no estás respondiendo a los antibióticos Hay que operar, no hay otra opción No quiero Mira, perdemos tiempo Entre más rápido entres a cirugía, podré salvar más tejido Por favor, escúchame, Sevin Dije que no Orkun, si no hacemos la cirugía, vas a perder a tu esposa Sevin, amor, tienes que escuchar al doctor No puedo volver a ser la misma Sevin, me entiende, no tienes otra opción Los implantes te están matando Tenemos que removerlos todos y tiene que ser ahora Sevin, escucha Es algo que tienes que hacer ¿Qué pasó? Quiero oír una segunda opinión ¿Va a morir? ¿No crees que se lo advertí? La van a estar monitoreando Espere, ¿junto a Demir? ¿Tiene que ser juntos? Yo seré el doctor en espera Tienen que observar el seguimiento hemodinámico Repitan cultivos sanguíneos Y si ven que no progresa La vamos a operar La voy a convencer, ¿bueno? Está bien Está bien Ey, pero esta vez Cuidarla juntos será divertido ¿Cuánto falta para llegar a la meta? Usted avíseme, doctor Creo que hice mucho ejercicio por hoy Esto es necesario La cirugía es bastante prolongada Necesitamos asegurarnos que está bien su sistema cardiovascular ¿Y cómo estuve? Muy bien ¡Bien! Vamos Ali, sé que debes entenderme ¿Por qué dice eso? Imagina que pudieras operar tu audismo ¿Acaso no lo harías? Eso es ridículo No existe la operación Además, no hay garantía que pueda volver a caminar Y su esposa lo acepta tal cual como es ahora Está arriesgando perderla Hay muchas razones para que alguien quiera casarse conmigo También hay razones para que tú te cases, ¿no? Soy ordenado y muy eficaz Ya que tengo síndrome del sabio Tengo memoria muy desarrollada Recordaría todo Me gustan los detalles ¿Verdad, enfermera? Sí Además, Ali nunca dice mentiras Así es Dicen que soy honesto y yo creo que es algo muy bueno Lo es Algo especial Yo no estoy nada mal Soy muy guapo Inteligente Además Sé muy bien lo que tengo que valorar En serio Y me gusta ayudar a la gente Como a ti Y en el trabajo Priorizo a trabajadores con discapacidades Aunque lo más importante Es que Merve me ama por ser paciente ¿Era paciente antes? Antes de estar en la silla ¿Estás queriendo decir que la silla de ruedas me hizo más humano? Bueno, creo que eso es verdad Es cierto Ahora es diferente Después de la cirugía Podré levantarme de esta silla Pero no voy a olvidar lo que me ha enseñado Nunca Nunca Terminé Por favor, señor Su esposa se va Mañana me van a operar, doctor Ali Estoy seguro No puedo creerlo ¿Qué pasó? Kuneesh no para Me regaló esta bufanda hoy No acepté su regalo Y la anda dejando entre mis cosas También la encontré en mi escritorio Y ahora abrió mi locker y la dejó ahí Podrías aceptarla ¿Quiere decir que está pensando en ti? Es demasiado Intenso Impaciente Y si acepto el regalo va a perder la cabeza Tienes que decidir ¿No pensaste que sería así en un principio? O aceptas y agradeces O entonces le dices a Kuneesh Que te equivocaste y no quieres una relación Y la regresas Pero no quieras que Kuneesh cambie Ya lo conoces Debes decidirte Me voy Gracias Gracias Estoy muy confundida No sé si me estoy equivocando Es el comienzo Relájate y ya verás Todo va a mejorar ¿Ali? Eh, Ali Gulin y yo vamos a cenar juntas Acelia y Demir están de guardia ¿Quieres cenar con nosotras? Nunca he cenado con Gulin Y como ella no conoce mi forma de comer No quiero que me vaya a juzgar Eh No Yo también tengo una forma diferente de comer A mí me gusta absorber el té Y mezclar salado con dulce, por ejemplo Queso junto con mermelada Siempre me ha gustado esa mezcla La cena sería un desastre Prefiero no irte, lo agradezco Por favor, Ali ¿Por qué te comportas tan extraño? Hola a todos, ¿cómo están? Hola, doctor Hola, doctor Vamos, Ali No te vas a escapar Vamos a tu casa para preparar la junta de mañana Sin objeciones ¿Puedo ir con ustedes? ¿Los puedo ayudar? Sí, que venga Puede, ¿verdad? Que venga Bueno Gulin Te prometo que te voy a invitar al mejor restaurante Aunque tendrá que ser otro día Bien, bien Perdóname, por favor Lo entiendo Tranquila Ve tranquila Además que la verdad No es que me guste absorber el té Eso lo dije Porque No sé qué hacer ¿Por qué no estás con la paciente? ¿Por qué no estás con la paciente? ¿Te vas a comer todo eso o es para compartir con los demás? Demir, estás siendo ofensivo Estás hablando de modales Piénsalo de nuevo Buen provecho No, no, no No, no, no No, no No, no 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 Debe estar contenta. Señora, esta va a ser su última noche. ¿Por qué no está con ellos ahora? La verdad, no entiendo por qué se está arriesgando. Usted tiene familia, pero prefiere estar sola. ¿Por qué mi esposo me está engañando? ¿Qué? Señora. Orkun ha preferido a otras mujeres. Mujeres más jóvenes y no puedo competir si pierdo mi imagen yo. Señora Sevim. Buenas noches, señora. ¿Enfermera, podemos hablar? Ahora. Puedes descansar. Toma un descanso. Yo la cuido por 15 minutos. Andá. Señora Sevim. ¿Está bien? La enfermera acaba de cambiar la medicina. No sentirá más dolor. ¿Qué? Tal como lo pensaba, ya es muy tarde. Y este dolor ya migró a tu hombro. Al parecer, la paciente necesita urgentemente una terapia de masaje. ¿Por qué? Pero, hermano, ven aquí. Muchas gracias. ¿Y si se equivocan en la junta? ¿Cómo en qué? Malí. ¿Que quieran echarlo del hospital? Puede que lo castiguen. Podría ser solo una pretencia. O una suspensión temporal es posible. Eso es lo más lógico. ¿Y por qué? Digo, ¿nadie murió? ¿No hay error médico? En primer lugar, el consejo ve a Ali como una inversión. El hospital le da educación. ¿Entonces vale la pena? ¿Es productivo? ¿Es la inversión más lógica? Así es como es. Más que hospital, parece una empresa. ¿Quién decide? Dime por qué te importa lo que le pase a Ali. No es así. Bueno, casi. Pienso en Adil y me preocupo. ¿Cómo reaccionaría si eso llega a pasar? Si Ali se va, el doctor Adil también será. Ven aquí. Seguro, tranquilo. Me encargaré cuando regrese. Está bien, no hay problema. ¿Qué pasó? ¿Le pasó algo a mi mujer? ¿Cuál es su trabajo, señor? A gente de publicidad. Bien. ¿Las mujeres de ahí son más bellas que su esposa? ¿Qué quiere decir? Más inteligentes, más conscientes. Incluso huelen a rosas. Enfermera. No entiendo de lo que habla. Usted le está engañando. Por esa razón se está muriendo. ¿Yo le estoy engañando? Escuche. Si quiere, haga que me despidan ahora. Pero lo que usted está haciendo... Enfermera. No tengo ninguna amante. ¿De qué diablos habla? ¿De dónde sacó esa mentira? ¿Usted no la engañé? Así que... ¿No se opera porque piensa que la engañó? Disculpe por mi reacción. Escuché, entonces no entiendo. Pero tiene que hacer algo. Debe ir a hablar con ella, por favor. Hay que salvarla. La iré a ver. Sevin. Sevin. Tienes que aceptar que te operen ahora. No quiero. Sevin, no te estoy engañando, amor. Disculpe. Tú no me engañas. ¿Por qué te engañaría? Eres la mujer más hermosa del mundo. Pero... Escondes tu teléfono. Llegas tarde a casa. Y me dices mentiras. Es obvio que tienes a alguien más. Y debe... Ser más joven. Sí, te he mentido. ¿Cierto? Te he mentido muchas veces. Aunque no es porque esté con alguien más, cariño. Estoy apostando. ¿Qué? Sí, estoy apostando. Te prometí el mundo cuando nos casamos. Pero no tengo suficiente dinero. Pensé que así podría darte más. Orku. Perdona, corazón. Discúlpame, por favor. Sí, pero no me importa el dinero. A mí no me importa cómo te ves. Yo te amo. Más allá de tu apariencia. Yo apoyo esto porque sé que a ti te gusta. Ven. Mi cabeza da vueltas por ti. Te amo. Mi cabeza. ¿Sivim? Doctor, doctor, venga. Señora Sivim, permiso. Necesitamos intervenirla. ¿Ali? Mira, preparé pan tostado. Está crujiente. Quedó justo como te gusta. No quiero. Ali. Por favor, escucha. Ali, tienes que poner atención. Vamos a repasarlo de nuevo. Dime, ¿qué pasó en el almacén donde te asaltaron? Es mentira que provoqué al delincuente. Fue como la declaración de la policía. Fue porque Liv soltó su teléfono. ¿Y? ¿Qué? Ali, hijo, sabemos que puedes memorizar todo lo que quieras con leerlo una vez. No me digas que no puedes recordar algo que leíste hace solo dos minutos, por favor. Ali. El delincuente disparó al asustarse y yo no influí en su acción. Ali. Puedo ver que no quieres hablar de esto, pero Adil lo hace para protegerte. Hay que seguir repasando. Y después podemos comer un omelette. Veo que sigues interesada en mi alimentación. No tengo hambre, no quiero. Haz un esfuerzo. A la señora Aika, ¿qué fue exactamente lo que le dijiste? Lo que le dije fue por querer ayudar a su hijo Tamer. Mis colegas me ayudaron con la comunicación. Si desean, pueden comprobarlo con la doctora Nasli, el doctor Adil y la enfermera Selvi. Bien. No importa lo que pase. No me disculparé porque si lo hago, aceptaría que es mi culpa. Ah, mira, es muy importante. Ali, ellos tratarán de hacer que te equivoques, porque si dices algo de más, puede terminar mal. ¿Comprendes? ¿Ali? ¿Entiendes, Ali? ¿Ali? ¿Ali? ¿Puedo pedirles algo a ustedes? ¿Está bien? Solo pídelo, lo que tú desees. Pueden estar callados. 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 Mucho tejido dañado en el seno izquierdo. Demasiado tarde. Pudimos haber salvado más tejidos hace seis horas. Pero ahora será una mastectomía radical. Misturir número seis. Ritmo acelerado. Estaquicardio. No sangra de mi lado. ¿Y del tuyo? No, señor. Tal vez necesita más anestesia. La presión bajó de 30 a 60. Embolia séptica. Es alta. Amiodarona. La compresa. Segunda dosis. Masaje cardíaco. Desfibrilador. Listo, señor. Descarga. ¿Listo? Listo. Descarga. Toracotomía. Daré masaje a corazón abierto. Misturí, ahora. Cuando está en este estado, se cierra totalmente. Solo funciona si podemos cambiar su interés. Pero en este caso, debe quedarse así. Ni siquiera tú puedes desviar su atención. ¿Por qué yo? Digo, tú eres su mejor amiga en el hospital. Por eso te lo dije. ¿Qué más podemos hacer? ¿Y si mañana en la junta despiden a Ali? Espero que eso no pase. Lucharé por él hasta el final. Tengo que irme. Ali. Me voy a casa. Descansa. Ahí. Lease. Ojalá. T tempo y loSI. SBIRUmaking. Los que manos. Dos que manos. Tenemos. Voy a pasar. Alcanza. Doctor, ¿declaramos la hora de muerte? Doctor, por favor, déjela. Hora de la muerte. Doctor, ¿cuál es su perfusión cerebral? ¿Índice bispectral? No hay movimiento, doctor. ¿Respuesta pupilar? Pupilas dilatadas. Sin respuesta corneal, doctor. Tuvo asfixia, doctor. No tiene respuesta al tallo cerebral. Tiene muerte cerebral. Tiene muerte cerebral. No tiene muñe. ¡Gracias! 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 ¿Crees que yo no tengo sentimientos de Mir? ¡Gracias! ¿En verdad le gusta dormir en mi sillón? Sí, sí, me gusta. Estoy muy cansado. Oh, vamos atrasados. Ali, ve por Natalie a su casa. Yo voy a estar esperándolos en el auto. Buen día, Nasli. Aunque este día en realidad está mal. Te esperamos en el auto. ¡Ah! ¡Mi bicicleta! ¡Ahí está! ¡Puede pararse, por favor! ¡Pare, por favor! Vamos atrasados. Espere, por favor, rápido. Quiero mostrar mi bicicleta. No hay tiempo. Además, no me gusta la idea de que uses bicicleta en esta ciudad. Hay demasiado tránsito en Estambul. Aunque, si alguien te acompañara en bicicleta también, estaría de acuerdo. Está bien. Eh, tal vez... Eh... Ali, ¿me podrías esperar a que compre una y así salimos a pasear? Ah, sí, sí, aceptaría. Nasli podría acompañarte. También puede ser otra persona. De hecho, podría haber sido la señora Adise. Le hubieras dado una oportunidad cuando la conociste porque incluso a ella le encanta andar en bicicleta y conoce de ciclismo. ¿Quién? Nadie importante. Para nada importante. No importa, querida. Parece dormida. Pero no podrá despertar. Aunque... Podría volver a despertar. ¿Eh? Por ejemplo, en los programas de televisión, como los personajes que despiertan del coma. Señor Orkun, escuche, esto es diferente. Sufrió de asfixia mientras intentamos hacer funcionar su corazón. Un neurólogo y un anestesiólogo llegaron a la misma conclusión. Es muerte cerebral. Orkun, lamento su perdida. Realmente lo siento. Pero... ¿Cuánto...? ¿Cuánto tiempo seguiría de esta forma? Bueno, depende de la máquina. Podrían ser algunos meses. Después de eso, los órganos perderán sus funciones. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Yo tengo desesperado. Sí. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? que se amante contigo. Te esperamos. Te amo. Te amo. Te amo. ¿Me quieren hablar de cuando la desconectamos? Viene mi suegra. Vamos a decidirlo juntos. De hecho, queremos hablar de otra cosa. Su esposa está libre de infección. Totalmente. Parece broma. ¿De qué sirve eso ahora? Es algo bueno. Los leucocitos son bajos. La sangre está limpia. Además, no hay rastro de infección. La necesitamos. ¿Para qué la necesita? Se vi mi astuanante. ¿De qué habla? Su esposa quería donar sus órganos. Certificado de donación de tejidos y órganos. Estoy sorprendido. Esto no lo sabía. Orkun, sabemos que esto es muy duro. Y no esperamos tu respuesta de inmediato. Solo te estamos informando. ¿Qué órganos son los que quieren? Hígado, corazón, riñones, páncreas, pulmones. Y si la jefatura de donación nos los pide, cornea y tejidosanos. No lo sé. La verdad, no lo sé. Es demasiado para mí. Por favor, escuche. Sevin puede ayudar a mucha gente. ¿Ah? Orkun, Esta es una oportunidad muy importante. Es una oportunidad de ayudar a otra gente. De tomar el dolor. Y convertirlo en algo positivo. Sevin era una mujer humanitaria. Y considera cumplir con su última voluntad. ¿Entonces solo usted sabe lo que mi esposa siempre quiso? ¿Solo usted sabe lo que ella quería? Todo este tiempo, tanta cirugía. Usted hizo lo que quiso. Usted simplemente lo hizo. ¿Y ella qué obtuvo? ¿Lo que quería? Y sin vergüenza, me está pidiendo ahora que... Que le dé... Que le dé a mi esposa en pedazos. No necesito que me den tiempo. Tome mi decisión. ¿Entienden? No quiero ninguna adoración. No toquen a mi esposa. Soy demasiado cercano. No está bien que yo le haya preguntado. Y entiendo... entiendo que me culpa a mí. No, señor. No debe culparse. Usted le rogó para poderla operar. Fue ella quien lo aceptó. La paciente, Demir. Bueno, desde ahora... Poco importa lo que vaya a pasar. ¿Has aprendido una buena lección? Desde ahora yo estoy fuera del caso. Tienes que avisarle a Celia. Ojalá puedas convencer a su madre. Y de paso también a Urkun. Necesitamos dos firmas de aprobación. Voy a hacer mi mejor esfuerzo. Ten un buen día. Gracias, doctor. ¿Ali? ¿Por qué no sonríes un poco? La junta del consejo es hoy. Esperemos que todo salga bien. Tengo que ver a Soner, Nasli. ¿Ali? Ah, Nasli. Nasli, espera, querida. Déjalo. No lo presiones demasiado, Nasli. Solo trata de mantenerlo tranquilo. Si usted lo dice. Te deseo un buen día. ¿Doctor? Buen día. Buen día. Buen día, doctor. Está todo listo para la cirugía de Soner. Bueno, el... Oh. ¿Está de regreso? Nunca me fui. Buen día. Buen día, doctor. La verdad no sé qué decir para convencerla, señora Merve. Pero usted sabe que su esposo es mi primer paciente. Le tuve que decir que no podía hacer nada por él. Eso es lo peor que le puede pasar a un doctor. Y ahora puedo hacer algo para ayudarlo y redimir lo que dije hace unos años. Puedo ayudarlo. Para los dos existe una esperanza. Está bien, pero no hay garantía. Eso es lo mismo en la vida. Cada vez que salimos de casa, aceptamos la posibilidad de que nos pueda pasar algo malo afuera. Un accidente al manejar, al nadar, al andar en bicicleta. Aunque no sabemos si pueda llegar a pasar y cuándo va a pasar. No está garantizado. Así es todo. La vida es así. ¿Verdad? Lo siento de verdad, pero no puedo perder al hombre que amo. Señora Merve. Espere, por favor. Usted no tiene miedo de que la cirugía salga mal, sino de que sea exitosa. Él estaba en silla de ruedas cuando lo conoció, ¿verdad? Ya era discapacitado. Así es. Él la necesita para muchas cosas, pero ya no la necesitará si él vuelve a caminar. Usted sabe que inevitablemente su relación cambiaría. Por eso tiene miedo. ¿Eso qué le importa? ¿De dónde saco esas ideas? Aparte, mi relación no es de su incumbencia. Perdone. Pero uno de mis amigos necesita creer de nuevo. No puede seguir así. Necesita esperanza y volver a creer en un milagro. Esto depende solo de usted. Por favor. Tiene que creer. Señor, ¿podemos hablar? Ya le dije que no estoy interesado. Quiero mostrarle algo, señor. Por favor. Suegra, regreso enseguida. Está bien. ¿Dónde está? Su esposa no regresó. Ahora la ha perdido. ¿Está contento? Ella lo amaba mucho. ¿Qué? ¿Ahora ya no me apoyas? La diferencia es que no estamos casados. Sonar ya tiene esposa. Nerve. Sabía que volverías. Necesito hacer esto contigo, amor. Quiero pasar el resto de mi vida a tu lado. Sonar. Si ahora vas a poder caminar, entonces ya no me vas a necesitar. ¿Crees que me casé contigo para que me lleves por las escaleras? ¿Y si no me amas de la misma forma? Tú eres el amor de mi vida, Nerve. Te necesito. No puedo vivir sin ti. Sabes que te amo. Y no por estar así. Te necesito para poder volar. ¿Quién me ayudaría con mamá? ¿Quién tomaría mi mano con amor? Con o sin silla de ruedas. No puedo vivir sin ti, Nerve. Te amo. Esto es precioso. Es perfecto. Es muy bueno, señor Sonar. Felicidades. Así que su cirugía saldrá muy bien. Será exitosa. Esto es genial. Tengo que ir a la junta. Ahora tengo esperanza. Es el departamento de cirugía. Estos pacientes han estado esperando un donador. El señor Ibrahim ha esperado por un año. Lo respecto. No te preocupes de a mi madre. Este joven, problema hepático. Problema cardíaco ¿Esta gente se curaría con los órganos? Tal vez no sea esta gente exactamente. Hay protocolos muy estrictos. Pero lo traje aquí para que diera esta realidad. Piénselo. Imagina que fuera parte de su familia. Ellos tienen esperanza. Esperan que sea tiempo. Existen casi 30.000 personas en este país esperando ese milagro. Ellos podrían vivir el mismo dolor que usted. Usted ya entiende cómo se siente. Si no encuentran donador, perderán a su familia y sufrirán lo mismo que usted. No lo sé. Realmente no lo sé. No lo sabe porque en este país no entendemos la donación. Si fuera diferente salvaríamos muchas más vidas. ¿Por qué? En Europa los muertos son un 80% de la donación y un 20% de alguien con vida. Aquí es lo contrario. La gente prefiere darle un riñón a su familiar, pero no quieren donarlo al morir. Así, aunque deberían haber 30 donaciones por millón, solamente son cuatro. ¿Eso es por la religión? No lo creo. Creo que es porque no aceptamos la muerte. Mire, estoy herido. Mi esposa se ha muerto. Y no puedo hacer nada al respecto. Su cuerpo está ya sin vida. Y ahora quieren cortarlo. Señor Orkun, si lo hiciéramos, su esposa podría seguir viviendo en otras personas. Imagina su corazón latiendo en el pecho de ese pequeño. Podrá salvarle la vida. Lo entiendo. Yo también soy donador. Señor, la espera de esos pacientes y sus familias depende de usted. Solo necesitan que decida. Usted puede. Mi esposa se fue. Doctor, ya no me queda nada más para dar. No. ¿Vas a la junta? Espero que todo salga bien. Buena suerte. Ali. Sí. Gulim vendrá a recogerte, así que no te vayas de aquí, ¿está bien? Lo entiendo, doctor. Doctor. Belis. Ali, ven, por favor, siéntate. Como hablamos en tu casa, van a tratar de hacer que te equivoques, por eso nunca vas a aceptar la culpabilidad. Pronto pasará. ¿Está bien? Ven, cálmale. ¡Vamos! 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 Amén. ¿Está bien? Estoy bien. Solo estoy confundido. ¿Quiere que hablemos? Tampoco a mí me gusta. Tal vez lo haga sentir mejor. Mire, mi esposa murió. Pensé que yo siempre la consentía. Ella siempre hizo lo que yo quería. Ella sufrió por nada y murió en vano. Me arrepiento. No lo entiendo. ¿Por qué no lo pude ver? ¿Por qué? Yo no entendía lo que era arrepentimiento. Pero ahora es lo único que siento. ¿Qué? ¿Qué pasó? Dispararon a alguien. Por mi culpa. Aunque... yo pude haberlo evitado. Ahora lo entiendo. Le quiero comprar una bicicleta buena. Una edición especial de montaña. Bicicleta. Así es. Bicicleta. Si ella tiene una, no tendrá que andar caminando en la calle. Y... si a ella le vuelve a pasar, tiene la bicicleta para escapar rápido. Somos diferentes. Tenemos que aprender a vivir con eso. y no podemos escapar. Por eso... hay que dar lo mejor. Sin importar a quién sea. Tal vez nuestro dolor así se pase. ¿No lo cree? ¿Cree que puede ayudar con algo? Sí lo creo. Eso está muy bien. Se va a sentir mejor, Señor. Gracias. Doctor Ali, hay una pregunta que nos hacemos... todos los presentes en la junta. Si usted se volviera a encontrar en una situación como la del mercado, díganos qué es lo que haría. Haría lo que dice el agresor. Bueno. Doctor Ali, la señora Aika dijo que usted la estuvo presionando. ¿Cuál es su opinión al respecto? Presionar a la señora no fue mi intención. Tamer necesitaba ayuda. Intenté ayudar cuanto antes. ¿Intentó hacerlo diciéndole a la señora que no amaba a su hijo? Quiero ponerle a su hijo. Quiero ponerle en constancia que en esta operación, Ali salvó la voz de este pequeño paciente. Doctor Adil, quiero ponerle en constancia que usted no es el abogado del doctor Ali. Continuaré. Al final, es cierto que Ali tiene algunos talentos y eso no es lo que está en discusión en este momento. Pero lo que cuestionamos son los problemas que Ali está trayendo al hospital. La comunicación. ¿Hay alguien que te ayude a comunicarte a Lee para no cometer errores? ¿Y crees que esté funcionando? Claro. Doctora Dil, Nasli, también Selvi me están ayudando. Si quiere, también puede pedirle sus declaraciones. Hablo de ayuda profesional, doctora Lee. ¿Usted tiene un cuidador? Mire, no tengo ayuda profesional. No necesito esa ayuda. Y le pregunto lo mismo. ¿Necesita ayuda profesional usted? Estamos tratando de hacer algo al respecto. Doctora Dil, por favor, espere. Ahora les resumiré el problema. Él lleva solo dos meses trabajando con nosotros. Y en ese tiempo hemos tenido tres quejas y una es oficial. ¿Qué les parece? Secuestró un paciente de otro doctor e intentó operarlo. Tiene una queja oficial criminal. Ali entienda que esta es una situación seria. ¿Cómo podemos prevenir y tener garantías que no van a pasar esta clase de eventos, Ali? No lo volveré a hacer. No lo haré más. Pero pasó, Ali. Lo hiciste. Reconoce tu error y sus consecuencias. Aunque no sea un error médico. Por eso ahora te pregunto. ¿De quién es la culpa? ¿Crees que tú eres el culpable? ¿O los verdaderos culpables son los responsables de contratarte, Ali? ¿Qué quiere decir? Doctora Dil, cállese. Bien, Ali. Tu respuesta. ¿Quién tiene la culpa? Ali. Por favor, respóndeme. ¿Quién tiene la culpa? Es mía. Fermán, ¿qué estás haciendo? ¿Qué es lo que hacen ustedes? Desde que el doctor Ali Befa llegó, se han salvado muchas vidas. Y no entiendo por qué no están hablando de eso en este momento. Doctor Fermán, estamos en medio de una declaración. ¿Qué es lo que cree que está haciendo? Yo mandé a Ali al mercado. ¿Qué? Así es. Le dije que fuera con la señora Aika y le pedí convencerla sin importar la forma de hacer la cirugía que necesitábamos. ¿De acuerdo, Kivilji? Fermán. Doctor, así fue. Escuchen, si necesitan castigar a alguien por esto, también quieren demandarlo. O si necesitan noticias fabricadas para una revista médica. Aquí estoy. Dejen a Ali. Tenemos una cirugía importante y complicada. Y para que sea exitosa, el doctor Ali debe operar. Vámonos, Ali. Ali. El doctor Adil nos informará después qué pasará con nosotros. Ali. ¡Peper! Sí, dime Justo como usted dijo Zedin hubiera querido donar Mi firma y la de mi suegra Aceptamos donar Bien, informaré a las autoridades Empezaremos inmediatamente Horcún, con esto vas a darle Una segunda vida a esa gente Qué bien Y ten calma Su creencia religiosa se respetará Horcún, respóndeme una duda ¿Qué fue lo que hizo que cambiaras tu opinión? Alguien me hizo enfrentarme con la realidad Paciente del cuarto 3003 ¿Y esos ojos? Ah, estás convirtiéndote en la enfermera zombie Disculpen ¿Quién convenció a Horcún de donar? ¿Pueden decirme quién fue? Señor Señor Hola ¿Doctor? Ah Demir lo hizo ¿Lo hiciste? Él lo hizo, doctor Le mostró a los pacientes y familias en espera Y el señor Horcún me pidió la forma Qué bien, Demir Llama al centro de coordinación ahora Para que venga el equipo Terminemos Muy bien, doctor Buen trabajo Aspirador Suficiente Ali Corta abajo del forceps Con cuidado Cortada Funciones motoras, Gunesh Tenemos señal La espina está bien La masa está alrededor del cordón medular Aspirador ultrasonico Rápido Aquí está, doctor No puedo salvar el corde caudal Está debajo del cordón Los niveles están bajando Presionamos el tallo cerebral Presión 70 y bajando No puedo sacarlo Dale volocoloide Que no baje la presión A menos de 60, vamos Va a entrar en shock neurológico Doctor, tenemos que detener la cirugía Solo queda un centímetro de tejido por remover Presión en 60 y bajando Doctor, se muere Falta poco Ya voy, ya voy, ya voy Corazón, hígado, riñón Y después lo demás Empecemos Abramos ¿Pisturí? Buena suerte Gracias ¿Eso qué es? Es el juguete de la suerte De mi pequeña paciente Lo traje para que le diera suerte Va a estar muy contenta Va a estar muy contenta Vaso presor, Gunej Me vuelvo loco No puedo sacar lo último 100 miligramos de dexametasona Ahora Ahora Listo doctor Señor Puedo lograrlo Vamos Ya está Ya está Lo logró Buen trabajo Buen trabajo, doctor Soner caminará Volverá a caminar Lentes Lentes Buen trabajo a todos Y después No puedo sacar lo último No puedo sacar lo último No puedo sacar lo último Se acabó. El resultado es claro. Una persona como tú en este hospital Es muy necesaria. Se acabó, hijo. Se acabó. No te van a castigar. Lo logré. Lo logré. Lo logré. Lo logré. Lo logré. Lo logré. Yo creí. Yo creí. Lo logré. Lo logré. Lo logré. Lo creí. Y todo. Lo logré. Lo creí. Lo creí. Listo. Listo. Muchas gracias. Que esté bien. Muchas gracias. Terminamos. Ya quedó todo listo. Gracias. Acabaremos ahora. Nos despediremos y le agradeceremos a Sabim. Que esté bien, señor. Demir, Acelia. Díganos a los demás que empiecen a prepararla. Enseguida. Yo no pude salvarte, pero tú salvarás a mucha gente. Gracias, Sabim. No. ¡Gracias! Doctor, estoy preparada. Dígame, ¿qué pasó? Creo que debes decidir cómo vas a bailar con tu esposo, Merve. Va a estar bien. En este momento lo están llevando a observación. Tranquila. Gracias. Muchas gracias. ¿Estás bien? De nada. Muchas gracias. Dime. El consejo decidió. Fuiste amonestado. Esto quedó en tu expediente. Desde ahora, si te equivocas, te irás con suspensión. No importa lo que hagas. Además, ahora, en dos años, no serás jefe. Ya hay un jefe en el hospital. Esto lo hice para que el doctor Adil no se fuera. Qué noble. Y solo fue por eso, Fernan. Lo que fue por eso, ¿no? ¿Por qué? Lo que fue por eso, Fernan. Lo que fue por eso, ¿no? Perdón. Lo que fue por eso, ¿no? Por eso, no? Lo que fue por eso. ¡Gracias! Ay no, si me dijeran que va a caer un meteoro, o que los muertos viven, o que tienen la cura del cáncer, juro que lo creería, pero que Ferman iba a terminar haciendo esto, no lo creo. ¿Por qué no has hablado de lo que pasó? Pensé que estarías feliz con esto. Claro que no estoy feliz, perdí una paciente muy importante, y aunque sé que mucha gente se va a beneficiar, no me siento bien. Con Adil era suficiente y ahora Ferman también en contra. Por ahora lo único que nos queda es seguir soportando a Ali en este hospital. Si Ali está solo es un blanco fácil, pero ahora con Ferman ya no lo es. Tenemos que idear otro plan. Y a ti Tanju, ¿qué diablos te pasa ahora? ¿Has decidido convertirte en un buen samaritano o algo por el estilo? Kibiljim, soy yo el que no quiere esta vez. Es algo tan difícil de entender. Kibiljim, no quiero, no quiero. ¿Es verdad? Entonces no quieres ser el jefe médico. Esto no tiene nada que ver con llegar a ser jefe. Mira, Tanju, si no me vas a ayudar, si te sientes triste y con muchos remordimientos, bueno, solo avísame, ¿me entiendes? Y deja de llorar, porque yo seguiré sola, sin ayuda de nadie más. ¡Adiós! Ali? Seguiremos siendo colegas. Su pelo del consejo. Así es. Te invitaría a celebrar, pero supongo que te negarás. Después podremos hacerlo. Muchas gracias. ¡Nasli! Dime. Eres bonita. Muchas gracias. Inteligente. Inteligente. Buena persona. Y humanitaria. Buena doctora. Ay, Ali. ¿A dónde quieres llegar con estos cumplidos? Me pregunto, ¿amarías a alguien con discapacidad? ¿Y por qué no? Claro que sí. No mientas, no es necesario. Eres una chica muy bella. ¿Para qué escoger tener esa carga? Todos tenemos una carga, Ali. ¿Tú crees que yo no la tengo? Hay cargas emocionales. También las hay físicas, pero toda persona tiene alguna o varias. Además que eso lo hace más significativo. Amar a alguien por quien realmente es. Y que también puedan amarte de la misma forma. Ah, eso es. Claro. 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 Bueno. Supongo que me respondiste. Muchas gracias. De nada. Descansa. 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 Cosas inimaginables están pasando ahora. Espero, espero no desmayarme. ¿Por qué dijiste que fui yo? Te insulté todo el tiempo ¿Por qué me ayudaste? Eres idiota, Demir Creído, imbécil, arrogante Eres un idiota Pero te quiero de esa forma Es todo Muy bien, bravo, eh, bravo Qué bueno que ahora no puedo insultarte ¿Qué voy a hacer ahora? Entonces disculpa Bueno, disculpa también Ya no grites más Está bien, entonces vamos al cine Sí Bien, ven Gülin, Gülin Espera No la usaste No puedo creerlo Gülin, toma mi corazón Tíralo Y salta sobre él No es diferente a lo que estás haciendo Eres muy dura Yo solamente intento Ya, silencio Cállate Mira aquí Gülin La usaste Gracias Mi bella sultana La flor de mi jardín Gracias por usarla ¿Qué voy a hacer contigo? Dime qué es lo que haré ¿Un bebé? Un es Ah, está bien Podemos comenzar caminando Doctor Ferman ¿Está disponible? ¿Está disponible? Aunque no esté disponible Por favor Esté disponible para mí Estoy emocionado en este momento Ve Si habla conmigo Estaría más contento Háblale Quería agradecerle Por lo que hizo hoy No puedo creer Que hiciera eso Desde que llegué al hospital No habría imaginado No sabía qué decir en la junta Pero Usted apareció Y bueno Y usted Usted Llegó a la junta Y Me salvó Me salvó de todos los del consejo Así que muchas gracias De verdad señor Se lo agradezco mucho No está bien Lo arreglo para usted Aquí tiene Listo Tiene algo que decir Si tengo a Lee Te transfiero a patología Eres muy bueno en diagnosis La rotación es algo muy importante Y va a ser mejor para el hospital No para mí Ali Quiero ser cirujano Ali al doctor Adil lo pones en riesgo Yo lo quiero Quiero ser cirujano Quiero ser un Ali Lo hice para salvar a mi maestro Entiende Pero no podré Pero no podré hacerlo Una segunda vez ¿Por qué yo no? ¿Por qué todos aceptan a alguien Pero a mí no? Doctor Lo hago tan mal ¿Lo hago tan mal? Patología será un buen lugar para ti Donde te sentirás aceptado Ali Pregunté Por usted Yo lo admiro y acepto Pero usted señor ¿Por qué? ¿Por qué no me ha aceptado? Lo dejaré de aceptar ¿Por qué no me ha adoptado? Niño, vamos a celebrar comiendo un muy buen kebab No quiero Si no quieres comer kebab, entonces... No soy niño Hola, señor Mahmoud Necesito encontrarlo Por favor, por favor ¿Pero qué pretendes? Me molestas a esta hora, el casco Tu cuenta Ahora vete de aquí, rápido Muchas gracias Sí, claro Eres una pesadilla ¡Gracias! No, 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 no. No, no, no. ¿Ali? ¿Qué es esto? ¿Te compraste una bicicleta? Sí, doctor. Pero son peligrosas. ¿No te dije que no la compraras? Ya le dije que no soy un niño como antes. Y aún así vino a controlarme. Ali, 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 espera. ¿Puedes escucharme? Espera, por favor, Ali. No creo que vaya a escucharlo. ¿Qué? ¿Qué? ¿De dónde vino esto? ¿No vas a hablar conmigo? Ahora ni siquiera me darás las buenas noches, ¿acaso? ¿Eso es todo? Ali, intenté dialogar contigo porque me preocupo y no me prestaste atención. Compraste una bicicleta sabiendo que no estoy de acuerdo y como si fuera poco me dejas aquí esperando. ¿Cómo es eso? A esto hemos llegado, Ali. El doctor Thurman me envió a patología. No pude ser cirujano. No pude serlo. No pude serlo. Buenas noches. Buenas noches, muchacho. Buenas noches. ¿Y si vamos al cine esta noche? ¿Al cine? Es cierto, existen los cines, los conciertos. Son cosas que hacen los seres humanos. Ah, ah. Somos humanos también, ¿verdad? Sí, ha pasado un tiempo. Tal vez podríamos cenar fuera de casa. ¿Cenar? ¿De qué estás hablando, Belis? No puedo con tantas cosas. ¿Qué? ¿Quieres palomitas de maíz también? Es una locura, debo decírtelo. Hagamos algo, por favor. Diablos. Ahora que recordamos que tenemos una vida fuera del hospital, ¿qué vamos a hacer? Creo que alguien te está esperando. Escucha, doctor. Le diré algo antes de que empiece. No quise lastimar a nadie. Se lo dije con la mayor calma posible. No le grité ni nada. Lo que hice fue pensando en el bienestar de él y también en el suyo. El lugar más adecuado para que Ali no le haga daño a nadie ni a sí mismo es patología. Tienes razón. Si le da la oportunidad, sé que podrá. ¿Qué? Ali es mucho mejor en la teoría y diagnosticando pacientes. Estoy de acuerdo. Probemos con él en patología. Doctor, ¿se encuentra bien? ¿O sea que no insistirá en que lleve a Ali de vuelta al quirófano? No todo lo que deseas en la vida resulta como quieres. Ali necesita aprender particularmente a no rendirse. Necesita aprender a ceder cuando las cosas no funcionan y a darse otras oportunidades. Eso lo sé. Ahora estará triste. Pero tiene que aprender. ¿No hay nada más que podamos hacer por él? ¿Hay algo más que puedas hacer cada vez que Ali está triste? Debo aprender. A lidiar con esta situación para poder ayudarlo. Si no lo consigo, acudiré a ti. No debes prestarme atención. No debes prestarme atención. Patología. 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 ¿Bueno? ¿A la visita? Date. ¿Ali? No te cuesta. No te cuesta. ¡Alto! Doctor Ali, no corra. Déjeme presentarme. Soy Duygu. Soy Ali. Estoy a cargo de mostrarle el lugar. Vamos a trabajar juntos desde hoy en adelante. Me puse feliz cuando supe. La verdad es que suele ponerse algo aburrido aquí. Y usted es muy famoso en este hospital. Estoy segura de que nos divertiremos. Acompáñame y le enseñaré el lugar. Venga conmigo. ¿Aquí? Tenemos muchas cosas por hacer hoy. Ahora el equipo está en este laboratorio. Aquí está citopatología. Aquí está el banco de sangre. Aquí está CBC y patología. Aquí está bioquímica clínica y laboratorio de orina. Estamos defendiendo los organismos. Trabajamos con morfología celular y consecuencia de genes. Me gustaría mucho saber qué opina del laboratorio. Está bien. No luce interesado a decir verdad. ¿Cómo? Esta es la bioimpresora antibacteriana de 300. Así es. ¿Trabajan en la resistencia a los antibióticos de microorganismos? Sabía que le gustaría. Solo apuntaba. Ya sé que debo cuidar mi comunicación. Pero me pone muy feliz que le entusiasme algo del laboratorio. Espero que no se ofenda. Me gustaría que el trato sea más cercano. Podríamos tutearnos ahora que trabajaremos juntos. De acuerdo. ¿Puedo servirme café yo sola? De ninguna manera. Yo lo haré. No es necesario. De ninguna manera. Yo lo haré. Ya te dije que eres mi sultana. Quiero servirle café a mi sultana. ¿Acaso no puedo hacerlo? ¿Todo bien entre ellos? Mejor no preguntes. Si se dan cuenta de que hablamos sobre ellos, lo arruinaremos. Porque se ve que Gunesha está entusiasmado, ¿verdad? Espero que sea mutuo. Te lo daré así. Para que no te quemes. Gracias. Gracias. Buen día a todos. Buenos días, doctor. Nasli, empecemos. Ali aún no llega al hospital. Ali no estará más con nosotros. Vamos. Rápido. Doctor. Doctor. ¿Qué quiere decir con que no estará más? Ali trabajará en patología desde hoy. ¿Habla en serio? Hablo muy en serio. Aidanta Satán, 35 años, maratonista, practica montañismo. Ayer tuvo un letargo en sus manos y pies mientras escalaba. Disculpe. Disculpe, doctor. Lo siento. Espere. Entonces, ¿Ali no trabajará más en cirugía con nosotros? Así es. Tú lo has dicho. ¿Él está al tanto de esto? Sí. Debe estar triste. No puedo creerlo. Debe estar devastado. Si tus preguntas sobre Ali terminaron, podemos ver al paciente. ¿De acuerdo? No puedo creerlo. 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 No puedo creerlo.